...se fue peseta de patrullaje. Ah, vas a ver dónde estuvo. Grafitis, me dijo. Problemas de grafitis, Capi, en el sector de Caupicho. Adelante. Veamos. Atento a B-Switcher, recopie, atento a B-Switcher, recopie a grafitis en el sector de Caupicho. Papeles, todo el mundo firme. Aquí los famosos grafiteros que piensan hacer arte aquí, pero ahí no saben que se ve mal. ¿Ya le han grafitado hasta el cuello, vecino? Escucha la cámara para que vean. ¿A quién le grafitió el cuello? No me gusta el tatuaje, por eso. ¿A qué le gusta el grafitis? Ajá, el cuerpo. ¿Qué grafitis le gusta a usted? Lo que hacen a veces la Virgen de Guadalupe, las... Cienes las cosas. ¿A qué le gustan a usted los murales? Sí. ¿A qué le gusta la mecánica del vecino? Es horrible. No me gusta que se ve feo. ¿A la fachada del vecino? Está de Caupicho aquí todo esto. ¿A qué le sellaron el patrimonio? Nada. Buena fachada de la vecina. Lo que grafitan es lo que no tienen espacio los jóvenes donde hacer. Aquí en Caupicho también hay un espacio para los grafiteros, porque para que no manchen así las paredes, porque se ve muy feo todo. Oríndense a la orilla, padre. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Firmen. Qué dos hermosas vida. ¿Qué ha pasado con las paredes de Caupicho? Uy, descuido a las autoridades y parte también de los vecinos. ¿Los creces también ensayaron? También rayos. También rayos. Hace falta poner cámaras de pronto de vigilancia para que te puedan detectar quiénes son esas personas irresponsables que atentan contra el bien común y la dignidad de las personas. Ah, está de charla guabendita. A ver si se van... Creo que va a tocar de conjurar, exorcizar a la gente. Póngales unas penites. O dales 10.80. Póngales de unos 10 aves marías. Póngales de unos 10 aves marías en cada momento. Unos 10 de pecho. Eso. Que hay grafites muy buenos, por supuesto, no todo es malo. Pero siempre y cuando que los grafites tengan un sentido para la vida de las personas. Ah, padre. Así la vención. Que Dios te bendiga, mi hermano, y que tengas un excelente día. Ya le pague, padre, igualmente. Cuídense mucho, ¿no? Ya, padre. Apenas uno se pinta, la siguiente noche ya está rayado las paredes. Hace 15 días habían estado acá haciendo unas rayas, unos dibujos acá en la iglesia. Salió una vecina y les reclamó, salieron más bravos. No hay cómo decir a ellos nada. ¿Y quién está escribiendo en la iglesia? ¿Del evangelio? ¿Del evangelio? No, no sé, pues. ¿El evangelio apócrifo? No sé qué estarían escribiendo, pero... ¿En arameo? No, no, no sé qué estarían escribiendo. Tirita, respetemos las paredes de la ciudad. Previso para romper filas. Calcero más, cambio afuera.